Un grupo de jóvenes sonorentes del Instituto Tecnológico de Hermosillo, estudiantes de Ingeniería en Aeronáutica, compiten con un proyecto de avión en la NASA, mismo con el que se han convertido en uno de los 36 finalistas a nivel mundial. El proyecto llamado Vuela sin Cableado consiste en reducir el peso del cableado eléctrico en los aviones, usar menos combustible y así apoyar al medio ambiente y la economía mundial. Pues vimos la computatoria en línea, vimos que estaban invitando a varios jóvenes de varias carreras a participar y nosotros nos llamó la atención y quisimos participar a ver qué pasaba. Más que nada el enfoque de esto, también se va tanto a lo comercial como a lo sustentable. Lo sustentable entraría en no producir ese cableado de todo, ahorrarnos el mantenimiento. Si reducimos el peso, podrían ser hasta 5 toneladas, el peso que nosotros quitemos se utilizaría para más mercancía. Los estudiantes del ITH Ricardo Moreno Bracamonte, Esteban Astorga Modesto, Luis Esteban Chávez Arbizu, Jesús Alfonso Castillo Prado, Víctor Sandoval Palomera, Hiram Alexis, Elvis Fabián Gastelum Galaviz, Iván Antonio Gutiérrez González y José Alejandro Ortiz Gastelum de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Hermosillo, son los estudiantes que han puesto el nombre de Sonora y México en la mente de los científicos de la NASA y ahora esperan los resultados de premiación. Ve completa esta buena noticia en www.proyectopuente.com.mx y comparte con información de Mari Montijo.